Me gustas cada día más y más. No es por nada superficial, es simplemente por cómo me tratas, por cómo eres, por esas ganas de cada día ser mejor persona y compartir felicidad con todos. Me gustas cada día más y más. Es algo que no puedo explicar detalladamente. Gracias por ser como eres. Gracias por ser así. Aunque no lo creas, todos los días pienso en que eres lo mejor que me ha pasado. Y quiero que sepas que me gustas cada día más y más. Te quiero.